Estoy saturada emocionalmente. Con estas palabras, Laura Matamoros anuncia que se desliga de supervivientes por completo, que se retira de la tele y que no volverá al plató en lo que resta de concurso. Su salud mental se ha visto alterada tras su paso por el concurso, como ella misma reconoce en un comunicado que ha emitido este jueves. Además, sus sonadas palabras denotan una gran decepción con la nueva organización del concurso. Su comunicado comienza así. Nadie dijo que este camino fuera a ser fácil, y yo lo sabía, pero he dado lo mejor de mí y también lo peor. La influencer reconoce errores en su segunda oportunidad, como el de volver a resucitar la trama de Makoke, pero asegura que tampoco puede pretender llevar la mochila permanentemente cargada con responsabilidades, que en muchas ocasiones no han dependido ni dependen de ella. ¿Es un dardo al equipo? Hay que recordar que Kiko Matamoros declaró en Ni que fuéramos que el ataque a Makoke en el helicóptero fue inducido por el director en Honduras. De hecho, Laura Matamoros, al hablar de su compañero Kiko Jiménez, deja caer de forma muy nítida que se han forzado las tramas en esta edición. Esto es lo que dice, Kiko no es como se ha dejado ver estas últimas semanas. Creo que deberíamos hacer una pequeña reflexión y dejar que Supervivientes tenga un camino natural y un ganador justo. Muchas veces el complacer se nos da la vuelta, pero no depende de nosotros. Unas declaraciones con las que la joven viene a decir que desde el programa se han guionizado ciertos contenidos en pro de las audiencias. Tras exponer todo esto, Laura avisa a sus seguidores de que necesita parar y tomarse un tiempo alejada del foco. «Necesito desconectar y volver a mí, mi vida y mi tranquilidad, paz mental, porque soy una persona muy luchadora en la vida, positiva y sobre todo emocional». A continuación, Laura Matamoros señala a Supervivientes directamente por el enfoque que se le ha dado a su concurso e insinúa también que ha habido una cierta manipulación o descontextualización del contenido que se ha mostrado sobre ella en las galas. Esto es lo que decía, «Al final creo que desde una perspectiva lejana al concurso y desde casa veo a ciertas personas actuar y seguir con ciertas actitudes que no corresponden al proceso de supervivencia. Por eso me pienso muy mucho mi trayectoria y lo que se ha visto de mí, así mis compañeros igual. Con esto no eximo mi parte de culpa en mis actitudes, pero viéndolo desde fuera y con falta de información no se entienden, para bien o para mal. Esa falta de información hace que no lleguen a entenderse conversaciones o contextos. Repito, esto no exime mis reacciones tanto buenas como malas, pero creo que he hecho un concurso bastante mejor de lo que se ha podido ver y esta es mi perspectiva desde mi corazón», añade Laura sin tapujos, un clarísimo recado a los mandamases de Supervivientes. Un post que, como ya sucedió con el de Rocío Madrid, deja en evidencia a una organización de supervivientes tremendamente cuestionada este año con el cambio de producción y cómo se les vuelve a señalar por guionizar todo el concurso y tener un claro ganador desde el principio.